Bueno gente, día 2 en los pocitos, miren lo que es esto, me acabo de levantar, abrí la carpita y tengo el mar de frente, hermoso Miren lo que es esto Ya están los muchachos Buen día Bien, ¿y vos? A ver Román A ver Gatucito, al fin uno más o menos grandecito, porque ayer veníamos todos chiquititos, lindo Gatucito Ese se come Lindo Gatucito A ver peje Bien, bien ahí va el peje Lindo bichito A ver Víctor Vamos ahí burriquetita, ven, el telón se ve mejor Gatuzo, burriqueta Y un peje de rey, eh, variadita Bien Vamos, vamos ahí, eh Vamos al debut de San Blas Va, en los pocitos, lo mismo Con mi cañita, mirá Sacudía, quedaba calambre No El tipo estaba entretenido, charlando Más o menos Más o menos Lo que pasa es que tiran, queda calambre Este bicho Bueno, la podes liberar porque tiene una penita agarrada Si, tiene la chuza abajo No, no, pero esta no pincha, la que pincha es el chucho que tiene la cola más finita, esta es rayo, no pasa nada Ahí está, ahí está ¿O no está grabando ahí? Si, si, está grabando Otra rayita No, no, no Parecía Exacto A mi es más guapa A devolver Por lo menos el otro Seguimos en vivo Y Canu, ya debutamos con una raya Hay que esperar a que crezca, cuando crezca Mira Mira Que era así, amor Uhhh Me matabó Jajajaj Que están haciendo? Uy, que lindo cruce que hiciera Y ahora Nos tenemos que ir a comer Un pejecito, mirá Un peje, me agarrale Un peje Espectacular A ver Román, me levanta Me tocó a mí, me tocó a mí ¿Qué tiene? Pollo, arroz Y lo que sobra ayer de cordero, ¿no? Con la misma salsa y todo La atuneamos un poco Y ya estamos pagados ¿Y Tony? ¿Arranca o no arranca? Arranca, arranca Mirá, mirá, está golpeando ya Haciendo la tumbaleta Vira, ya está dando los timbales Se planchó, ¿eh? Vamos al calla ahora, ¿eh? Vamos al calla con pelo, es hermosa Vamos la burri, ¿eh? Viene ahí, caro, vamos A ver, te saco fotos Muy linda Viene ahí Opa Ahora se fue para allá Dale una manito No pasa nada La vamos a tener que sacar entre cuatro esto Vamos, tilín Ahí viene Ahí vienen dos milanesas más ¿Cómo peleas a milanesa? La cuerea vos Yo me cansé de cuerear el otro día Ahí viene el chuchín Ahí viene el chuchín Bueno, no, también puede, existe una posibilidad muy alta de que sea un pecerrey también, ¿eh? Guarda, ¿eh? No, 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 un gatuzo Viene el gatuzo Ahí voy en directo Chiquito Chiquitito Al agua No, pero Al agua No, pero Al agua A ver si podemos filmar los delfines que andan por acá Uh, justo No, a ver si te picaron A ver si pasaron por la línea ¿Dónde están? Se metieron adentro Ahí están, ahí están, mirá A ver si le puedo hacer zoom A ver el nuevo método Acá Román también sacó un par Vamos con el nuevo método acá De los muchachos de pocitos Al tacto Pesca al tacto De pejerrey ¿Cuántos hay, Román? ¿Cuántos hay? 30 pejerrey 5 burriquetas Y 10 Gatuzo Gatuzo Bueno, ahí vamos a comer, ¿no? Déjale ¿Qué es tan malocote? Todo te saca foto Qué bárbaro Es la reina Son muy famosos Todo, ¿eh? Es la reina Viene acá Este te saca foto Vino el otro ¿Eso te pasa por qué? Te quedó sacando Está celosa esa ¿Quién? ¿Será que la tengo? Carucha, ¿cómo se estira eso? Qué edad No Tecnología alemana de punta ¿Qué vamos a hacer? Solo en Argentina Pasa Aprendan Aprendan alemanes ¿Qué vas a hacer con eso? Tortilla Oh, ¿de qué? ¿De pescado? Ah, yo te voy a hacer unos cojaditos Por supuesto, ¿no? Sí A ver, ya en sución el calla antes de usarlo No te olvides de darle like, suscribirte a Sipi Pesca y activar la campanita Porque no te olvides de hablar No, no te olvides de la Gracias por ver el video.